Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad aprenderemos a descargar y activar la tarjeta de coordenadas del banco bicentenario del pueblo Vamos a ingresar a la plataforma y vamos a ir a banca en línea en el apartado personas Una vez dentro de banca en línea vamos a aplicar usuario y contraseña para poder acceder al sistema Y le damos ingresar, una vez dentro del sistema vamos a ir al menú más, para más menú que está al lado del submenú pagar Y vamos a ir al menú seguridad, vamos a aplicar la clave de operaciones especiales ya que la debemos crear y ya que esta misma nos la van a solicitar más adelante Al darle crear nos va a solicitar una serie de datos comenzando con la tarjeta de débito Vamos a colocar la clave que utilizamos en cajeras automáticos, el tipo de cuenta que tenemos, colocamos los datos En mi caso es una cuenta corriente y me va a solicitar un número de cheque para poder validar la información Le damos a aceptar Una vez acá ya vamos a entonces configurar la clave de operaciones especiales Es importante destacar cumplir con todos los parámetros de seguridad que nos exige la plataforma Según como lo muestra en la parte derecha de la pantalla Repetimos la clave de operaciones especiales Y le damos ingresar, en este caso aceptar De esta manera ya estaría configurada la clave de operaciones especiales Ahora vamos a comenzar el proceso que descarga la tarjeta de coordenadas Igual vamos a ir al menú, a más menú, a través del menú pagar Al lado vamos a presionar más Y vamos a ir a seguridad Clicamos en tarjeta de coordenadas Y vamos a solicitar En este momento vamos a aceptar los términos y condiciones Y le damos continuar Ya acá nos dice que podemos imprimir nuestra tarjeta de coordenadas Si no tienen impresora a la mano Pueden guardar esta configuración o esta tarjeta de coordenadas En Google Drive como es el caso que vamos a hacer ahorita Porque yo no tengo impresora Usamos el correo electrónico donde lo deseamos guardar Guardar en Google Drive Y guardar Eso se guardaría en la nube Vamos entonces a proceder a hacer la activación de la misma Vamos acá en el icono ya de activar Y nos va a solicitar la clave de operaciones especiales Que ya habíamos configurado previamente La colocamos Y a continuación nos solicita El serial de la tarjeta de coordenadas a activar Ese serial de coordenadas Ese serial, perdón Nos aparece en la parte inferior derecha de la tarjeta Como se indica a continuación La colocamos Y de esta manera Ya estaría activa nuestra tarjeta de coordenadas Y bueno amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Si les gustó comentenlo Compártanlo Y no olviden suscribirse Hasta luego